Hola, hola mis amores bellos, el signo de Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí está la Nairín de Nairín Tarot para hacerte una lectura atemporal, sin fecha específica, cuando llegue a ti, ha llegado, cuando tiene que llegar. Y vamos a ver qué hay para ti en esta ocasión, Libra. Estamos viendo a esa persona con quien estás en contacto cero. Así sea alguien del cual hace unos meses, semanas, días o hasta años no escuchas de esta persona, pero no has logrado olvidar o probablemente recientemente has estado sintiéndole o soñando con esta persona. Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué te quiere decir esta persona, por qué no le olvidas. A esos amores bellos que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo y confianza. Y a los nuevos, bienvenidos. No olviden suscribirse o habilitar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas. Y si me estás viendo desde Facebook, pues tienes que seguirme y también darle un me gusta, un like a mi página, ¿ok? Un follow y un like. Muchas gracias. Mira Libra, más adelante yo te voy a decir cómo te puedes registrar para participar en una lectura gratuita conmigo, si es que te interesa. Pero ahora vamos directamente a tu lectura. Fíjate, esta persona tiene el corazón roto también, te rompió el corazón y tiene el corazón roto. A lo mejor no lo demuestra porque veo que es una persona muy orgullosa y es una persona que tenía que tomar una decisión acerca de esta relación contigo, una decisión importante que le cambiaría su vida para siempre, pero se dejó llevar por sus miedos e inseguridades. Esta persona tiene que trabajar en su confianza en sí mismo para tomar acción. Puede que entre ustedes haya habido una relación, puede que haya sido una relación seria y luego terminó, pero para algunos de ustedes fue una relación más bien física, ¿no? De pasión, posiblemente amigos con derechos, amigos ocultos. Aquí me está saliendo la caja en Shamuel, representando tu lectura, que me dice que esta persona está trabajando ahora también en sí, porque esta persona te desea mucho, aunque haya sido alguien con que tú nunca estuviste, una amistad o algo así, esta persona te desea y esta persona también está sufriendo por esta separación. Simplemente es alguien que tuvo que tomar otro camino o decidió tomar otro camino. Para algunos de ustedes pueden incluso hablar de una mudanza, un cambio de país, pero siento que puede ser una relación, o sea, decidió estar en otro lado con otra persona o en otra situación o quedarse soltero, o sea, tomó una decisión, pero tomó la decisión que creía correcta en ese momento, pero ahora está sintiendo... Se está arrepintiendo de esa decisión. Está pensando en llamarte. De hecho, creo que a lo mejor se va a comunicar. Esta persona puede que ya se esté comunicando o se comunique de ti, tal vez te está llamando con números privados y colgando, tal vez te está escribiendo desde un perfil falso, o está planeando cómo comunicarse. Creo que intuitivamente también ustedes están teniendo comunicación. A lo mejor tú estás soñando con esta persona, o estás sintiendo como si hablaras con esta persona ahí al lado tuyo sin que la persona esté. Me habla de que aquí también hay como una situación donde ambos ustedes van a estar muy emocional, pero veo comunicación, veo acción. Mira, esta persona realmente quiere ofrecerte una... Quiere abrirte su corazón, quiere hablarte de sentimientos, quisiera una nueva oportunidad en el amor contigo, pero todavía no lo ha dicho, pero definitivamente te extraña. Siente que tú, ustedes, el amor entre ustedes es mutuo, es un amor diferente, un amor espiritual. Esta persona no te ha podido olvidar tampoco, a lo mejor por eso tú también lo estás sintiendo, por eso no lo olvidas tú tampoco, ¿ok? Quiere tomar acción hacia ti. Para alguno de ustedes, puede que esto haya terminado, porque había algo que esta persona... Puede ser una persona que haya una diferencia de edad, puede ser una persona que sea un jefe, una jefa, o esta persona ya ha tenido otra relación. Pero aquí lo que yo estoy viendo es que esta persona está queriendo tomar acción hacia ti, ¿ok? Es una persona que en algún momento también actuó desde su ego, desde que yo quiero las cosas así, cuando yo quiera, como yo quiera, a la hora que yo quiera. Tomó una decisión, si está casado o casada, a lo mejor tomó la decisión de quedarse por allá porque sentía que era su responsabilidad, pero que está queriendo buscar, ¿ok? Se frena muchísimo las ganas de buscarte porque siente que todavía no está listo, lista, pero no te deja de pensar. Esto es una persona que se autosacrificó por algo, ¿ok? O porque tenía otra familia, o porque a lo mejor pensó que iba a arriesgar, no sé, vamos a decirte que era un jefe o una jefa, bueno, pues voy a arriesgar mi trabajo, si esto se sale a relucir, no sé, pero esta persona se autosacrificó. Pero durante esa separación aquí yo veo que esta persona ha tenido otra perspectiva acerca de esto, se ha dado cuenta de que te quiere o te extraña más de lo que pensaba. Si esto es una persona con que tú tuviste un compromiso, una relación, esta persona te está extrañando, ¿ok? Yo siento que de alguna manera esta persona ha recibido algún tipo de karma en su vida, o sea, le ha sucedido algo similar a lo que te hizo a ti. Estoy sintiendo también que para algunos de ustedes esta persona está yendo, es como que siento aquí diferente esto, para algunos de ustedes esta persona tuvo miedo a lo que podía generar estar contigo, ¿ok? Que incluso puede haber sido algo que tenga que ver con un caso legal, una demanda, puede ser de divorcio, de malintención. También veo que esta persona aquí ahora quiere hacer las cosas bien. También creo que tú a lo mejor le exigiste o le sacaste a esta persona la parte de sí misma que a esta persona no le gusta mostrarle al mundo. Esta persona quiere hacer las cosas justas contigo. Esta persona se está aguantando ahora en buscarte porque siente que no está listo, lista, y está queriendo ser justo contigo, o sea, no quiere buscarte por gusto. Puede que para algunos de ustedes esta persona esté lidiando aquí con algún sistema, algo de sistema jurídico, un divorcio o algo así, ¿ok? Pero esta persona está pensando en comunicarse, sí veo que se va a comunicar, simplemente que por ahora como que esto está detenido por algo, ¿ok? Es una persona también que puede que esté pasando aquí alguna situación en su vida que lo tiene agotado, y lo que siente por ti también le agota, le agota muchísimo porque siente que no actúa, y esto le está causando cada vez, incluso se le está presentando como algo físico, se siente deprimido o deprimida, pero esta persona definitivamente va a regresar a ti, te va a buscar porque esta persona ya está teniendo o va a estar teniendo las próximas semanas claridad acerca de lo que realmente siente y quiere regresar. Está arrepentido o arrepentida, tiene miedo de haber perdido una oportunidad, siente que perdió una oportunidad. Si se comportó o te dijo algo, ahora se arrepiente, o si tomó la decisión equivocada, si eligió a la persona equivocada, ahora se arrepiente. Esta persona no te puede olvidar, ¿ok? No te saca de su cabeza y está queriendo colaborar contigo. Para alguno de ustedes puede que haya habido terceras personas aquí, y no necesariamente tiene que ser romántica, puede ser personas opinando, familiares, amistades, ¿ok? O esta persona va a estar pidiéndole aquí ayuda, consejos a una tercera persona, o va a utilizar una tercera persona para a veces acercar a ti. Definitivamente quiere venir a ti con una oferta, pero también quiere venir a ti con algo que ya pueda darte, algo que sea estable porque sabe que es lo que tú quieres y lo que mereces. Va a estar en un proceso de... Puede ser que también esté trabajando aquí, balanceando su vida financiera, pero también le veo que está como viendo qué pierde y qué gana o qué acción va a tomar, ¿ok? Definitivamente siento una conexión contigo muy fuerte. Para algunos hay niños aquí metidos en el medio, por esto es que esto no se ha podido dar todavía, porque esta persona ha estado pensando qué hacer, pero definitivamente veo que esta persona te va a volver a buscar. Así que lo que tú vas a hacer ahora para reclamar lo positivo de esta energía, para que tú reclames esto como tuyo, le vas a dar el like, el me gusta, y lo negativo lo vamos a soltar al universo. Lo que no es para ti, no es para ti. Si no te resuena, no te resuena, suéltalo. Reclama la parte que sí te resuena, lo bonito, ¿ok? Ya te voy a decir cómo puedes registrarte para que ganes una lectura gratuita conmigo, pero antes, primero que nada, además de reclamar esa lectura, dándole el like. Si quieres confirmar esto de manera personalizada, si tienes dudas, si quieres comprobar si esta es tu lectura o no, te invito a que confirmes tu cita conmigo en mi sitio web, nairintarot.com. En estos momentos, si estoy viendo esta lectura, hoy, hasta agosto primero, todos los servicios en mi sitio web de más de 30 minutos están reducidos a un 50%, que eso es algo que nunca hago. Lo vas a ver ahí al final. Cuando digo servicio, más lo de la sección de Reiki, sección de lectura de tarot y coaching de más de 30 minutos. Vas a ver ahí al final el carrito, vas a ver el descuento ahí incluido, ¿ok? Así que aprovecha. Ahora, quiero invitarte a que te unas a mi otro canal de YouTube, Nelly Lambert. Toda la información esta la otra la estoy dejando también en la descripción de este video. Allá en el otro canal hablo de llamas gemelas, dama gemela, despertar espiritual, crecimiento personal y muchísimas cosas más. Así que sígueme por allá si es que te interesan estos temas. Y antes de continuar y dejarte saber cómo te vas a registrar para ganar la lectura conmigo, te agradezco si ya llevas tiempo siendo este canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. Bienvenidos a los nuevos. No olviden suscribirse, habilitar o activar la campanita de notificaciones si estás acá en YouTube. Y si estás en Facebook, tienes que seguirme y darle un like a mi página. Así que muchas gracias y le agradezco que compartan este video que tal vez pueden ayudar a otras personas. Y ahora sí, para registrarte, ahí mismo en mi sitio web, nairintarot.com, te recuerdo que vas a encontrar el enlace, si es que no entiendo lo que te digo o no sé, aquí mismo en la cajita de descripciones, nairintarot.com. Al final de la página vas a ver dónde vas a registrar tu correo electrónico. Yo todos los meses, una vez al mes, al principio del mes, a la semana que viene, le hago copia a toda esa lista y la pongo en una herramienta en línea que elige un ganador al azar, para ser justos, ¿no? Ya se lo dejamos al universo. Y yo le voy a enviar un correo electrónico a esa persona, a esa misma dirección de correo electrónico, pidiendo la información para hacerle su lectura conmigo. Así que vete y regístrate, nairintarot.com, al final de la página lo vas a ver, y ahí también vas a poder confirmar tu cita conmigo, si es que quieres aprovechar el descuento, o aunque estés viendo esto después, ve por allá si quieres hacer la cita conmigo. Así que te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz, y muchísimas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye.